Amigos, y ahora tenemos el caso de un vendedor ambulante peruano y uno venezolano que se enfrentaron en una galería del Emporio Comercial de Gamarra. Al parecer, bueno, toda esta disputa empezó porque uno quería tener los clientes del otro. El extranjero resultó herido apuñalado, apuñaladas, y todo esto sucedió a vista y paciencia de los vendedores que había ahí en ese momento y también de los clientes. Lo apuñaló preso de la furia y con una cuchilla en la mano. Es el momento en que una acalorada pelea puso en alerta a los trabajadores de una galería de Gamarra para que no termine en un desenlace fatal. Sucedió el pasado jueves en el establecimiento ubicado en la cuadra 2 del Girona América, en pleno corazón del Emporio Victoriano. El venezolano que se vino por acá, ¿no?, pues creerle escaparse para que no le metas cuchilla. Aquí vemos como este sujeto de azul se abalanza con cuchilla en mano contra un muchacho venezolano vestido de negro. El joven llanero trataba por todos los medios de no ser apuñalado mortalmente por su azacante. Los vendedores del lugar inmediatamente fueron a tratar de separarlos, pero parecía una tarea casi imposible. Incluso vemos a un hombre de mangas amarillas patear al tipo de azul para que suelte a su víctima. Y a pesar que al final pudieron separarlos, para este joven de negro la guerra no había terminado. Va en búsqueda de su atacante. Él quería llegar hasta el final sin importar las consecuencias. Es en ese momento que llega la policía y le pide al chamo que se calme. Una mujer se lleva al sujeto de azul que tenía la cuchilla. Sabe que ya no le convenía estar ahí porque la autoridad había llegado. La víctima, que tenía heridas en el hombro y la espalda, también se va acompañada de sus amigos. No se ha aguantado y los otros jovencitos del kiosco también tenían su manchita en la calle, también trabajaban en la calle. Era ambulante también, jalador de ropa creo. Trabajadores del centro comercial cuentan que ambos sujetos no son empleados del lugar. Ellos eran ambulantes y entraron a pelear a la galería sin saber que todos sus movimientos fueron captados por las cámaras de seguridad. Esperan que la riña entre ambos termine para que no vuelvan a protagonizar escenas como esta.